En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, lleva eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos hecho un recorrido en nuestras doce conferencias anteriores sobre el don profético, sobre todo para descubrir cómo el Espíritu del Señor a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios se hace presente, se deja escuchar. Nuestro Dios no es un Dios mudo. Nuestro Dios acompaña el camino de su pueblo. Recuerda esa hermosa realidad semántica que está en el verbo conversar. Conversar que es dialogar, pero conversar que etimológicamente significa caminar con el otro. Y nuestro Dios es un Dios que conversa, es decir, un Dios que dialoga, pero también un Dios que camina con su pueblo. Y el modo privilegiado de la presencia de Dios en medio de su pueblo es el don profético. Y dentro de ese don profético se inscribe la vida religiosa, pero atención, también la vida religiosa tiene que aprender de los dones proféticos que el Espíritu da a otros fieles, no necesariamente consagrados de la misma manera que nosotros. Yo creo que tenemos que dejar todo orgullo de pensar que tenemos una especie de monopolio del Espíritu Santo. La arrogancia que supone esa afirmación ya nos sitúa inmediatamente lejos del Evangelio. Lo nuestro tiene que ser una gran humildad para reconocer que el Espíritu está obrando en distintos lugares, en distintos sectores de la Iglesia, y como decía también San Justino, ha dejado semillas el verbo, incluso en otras culturas y en otras religiones. Así que tenemos que ser humildes, tenemos que ser respetuosos, tenemos que aprender de muchos otros, y tenemos que saber que si bien por vocación nuestro lugar es la vanguardia, eso no se da de una manera automática. Quizás este es un tiempo para dejarnos interpelar por tantos otros que, como decíamos al hablar de los laicos, nos toman la delantera, nos toman la delantera, en el fervor, en la constancia, en la generosidad. Encontrarse uno, por ejemplo, con realidades como las familias misioneras del camino neocatecumenal, cuando uno se encuentra que a veces es difícil pasar una religiosa de una ciudad a otra, y se encuentra en cambio que hay familias enteras que lo arriesgan todo, todo, y que se van en la incertidumbre y en pura fe a otro país a aprender otra lengua. En la ciudad de Drógeda, en Irlanda, conocí yo un matrimonio de españoles, estaban ahí con sus hijos, esta gente del camino neocatecumenal, estaban ahí con unos tres o cuatro hijos, no me acuerdo cuántos tenían, ellos tienden a tener familias numerosas además, entonces con sus numerosos hijos, en una casa de alquiler, después de tener ambos, esposo y esposa, trabajos estables en su país, en España, trabajos bien remunerados, estabilidad económica total, grupo de amigos, y en fe, porque es un discernimiento que se ha hecho en la comunidad, en fe se va toda esta familia, a empezar por el problema de aprender el inglés, a vivir en una ciudad extraña, a enfrentarse con la dureza y la burla de muchos que no les entienden y dicen, pero ustedes qué hacen aquí, si ustedes son españoles y tienen trabajo en España, qué hacen aquí, y sin embargo allá buscando dar un testimonio, entonces no neguemos por favor que ahí hay una generosidad inmensa, frente a esa generosidad, qué mezquinos, qué cómodos, qué egoístas solemos ser los religiosos, a mí no me pueden sacar de 10 kilómetros de donde está mi papá, o mi mamá, o mi hermano, mi sobrino, no me pueden mover, eso está demostrando que otros nos están tomando la delantera, lo comentábamos también con respecto a la oración, hay muchos laicos de una fidelidad amorosa en medio de sus ocupaciones, ustedes y yo conocemos personas que han tomado verdaderamente una disciplina de oración, tienen un trabajo duro, tienen unos hijos que criar y sacan tiempo, robando tiempo al sueño para la adoración eucarística, para un rato de contemplación, gente de meditación personal diaria, y nosotros, todo se nos va muchas veces, no digo todos, tal vez estoy hablando mucho por lo que veo y por lo que conozco, y por lo que a mí me tienta y a veces me sucede, con una pereza, con una lentitud, con una rutina, con un modo rutinario de obrar, entonces, esto tiene que servir de despertador, porque la palabra fundamental para estas charlas que vienen, que ya son la conclusión de nuestro retiro, es la palabra frontera, por algo, esta es la palabra que brilla en el capítulo general de los dominicos en el 2010 en Roma. No se pierdan, si ustedes quieren buena lectura espiritual, tomen el prólogo, el capítulo primero o prólogo como se llame, sobre la predicación en el capítulo general de Roma, eso está gratis en internet, no tienes que gastar, no tienes que pedirlo del exterior, gracias a Dios existen esos recursos, toma en internet, tú puedes entrar, la página es muy fácil, la de la orden, op.org, op.org, buscas un poquito, pones si quieres la, como lenguaje escogido español, buscas un poquito, y encontrarás capítulo general de Roma, lee lo que se dice ahí de la predicación, esa claridad con la que se nos habla, que lo propio nuestro es la frontera, lo propio nuestro como religiosos y mucho más como dominicos es la frontera. Y es importante que nos dejemos interpelar por esto, es importante que sintamos dentro de nuestro corazón, sintamos que el Señor nos está llamando. Yo quiero decir una palabra, este tipo de decisiones, tienen que suceder en el corazón de cada una, ¿qué quiero decir con esto? Que no vale aquí, que las jóvenes digan, ah, pero si es que, si las mayores viven acomodadas, y son las más caprichosas, y vaya usted a mover una monja de esas, eso no hay modo, están atornilladas, soldadas, remachadas, adheridas, pegadas, no vale eso. Si tú te das cuenta de eso, en una hermana tuya, tienes que tomar exactamente la misma actitud, y me perdonarán la comparación ordinaria y agresiva que voy a hacer, es lo mismo que si tuvieras una hermana que es alcohólica, exactamente lo mismo. Entonces, que si ella es alcohólica, enséñenme a beber a mí, ¿o qué? Lo que sucede es que hay pecados que son menos frecuentes en las mujeres, y más frecuentes en los hombres, pero, pecados son. Entonces, esa obstinación, esa rebeldía, ese apego enfermizo, es lo mismo que si la persona tuviera, ¿qué? Tuviera un vicio como el alcohol o lo que sea. Si tú ves con dolor que una hermana de comunidad se ha vuelto alcohólica, ¿eso qué produce en ti? Pues sin duda no produce el deseo de beber. Entonces, lo mismo hay que aplicar acá. Si tú ves, eres una persona joven, y ves que hay otras que han perdido agilidad en la obediencia, y están, y se han convertido en un problema, en una especie de quiste, que no hay manera de removerlo, pues tú tienes que mirar eso, como si te dijeran, esta hermana tiene un problema serio de alcoholismo, esta hermana, figúrese, es un escándalo muy grande, pero esta hermana se droga, eso parece imposible, pues sí, sí está pasando. Te aseguro que si tú descubrieras una situación de esas en una religiosa, tu actitud no sería voy a repetir lo mismo. Entonces, tenemos que darnos cuenta que este lenguaje, el lenguaje de la frontera, es un lenguaje que pasa por el corazón de cada uno de nosotros. O sea, la primera frontera que hay que vencer, está dentro de ti, y es el paso interior que tú tienes que dar. Lo mismo hay que aplicarle a otras personas. Ay, ¿por qué tengo que empezar yo? Pues tú tienes que empezar por una sola razón, porque si has afinado tu oído, te das cuenta que Jesús te lo pide. Es Jesús el que te está llamando a dar un paso, y la primera frontera la tienes tú adentro. Esa primera frontera, ese primer paso hay que darlo aquí. Y eso significa que la primera frontera, esa primera frontera, muchas veces hay que cruzarla en soledad. Acuérdate una clave que a mí me parece importante, una clave que dimos cuando hablábamos de esto, de la vida en soledad y la vida en comunidad. Decíamos, la clave para la renovación es la adecuada combinación de una cosa y la otra. Se necesita la combinación de una cosa y la otra. ¿Qué queremos decir con eso? Queremos decir que cuando se trata de conversión, tú no puedes esperar a que todas las hermanas se abracen y digan, todas juntas, ya, no. Tú no puedes esperar para la conversión a que todas se conviertan, no. El paso de la conversión muchas veces hay que darlo como un monacos, hay que darlo en soledad. Entonces, la fidelidad a la oración, la fidelidad a los votos, lo que decíamos ayer en la homilía, el percibir la fuerza espiritual de unas constituciones, eso no es abracémonos todas y todas juntas, ya no, eso no va a suceder. Muchas veces ese paso hay que darlo en soledad, ese paso hay que darlo en soledad. Pero luego, a medida que esas iniciativas se van consolidando, corresponde especialmente a los organismos de gobierno, ir asegurando que las comunidades tengan los recursos espirituales internos suficientes, para ir también progresando como comunidades. Es ahí donde se requiere una gran sabiduría de los consejos provinciales, y de las hermanas que están en gobierno, concretamente, pues el gobierno general, las hermanas provinciales. Ahí es donde tienen que ver cómo poco a poco se va construyendo cada comunidad local, de modo que tenga recursos para avanzar, para dar un paso más. Lo individual, o digo mejor, lo personal y lo comunitario, tienen que estar en una dinámica, tienen que estar en una complementariedad, pero todo lo que sea conversión, es personal, y todo lo que sea afianzamiento, es comunitario. Esa es la clave. La conversión siempre será personal, y el afianzamiento de los procesos de conversión, es comunitario. En el siglo XV, esa fue la gran estrategia que utilizó la orden dominicana. Por eso había algunos conventos, incluso se utilizaba la expresión recoleta. En Chile existe un convento de los dominicos, el convento de la recoleta. Recoleta o recolección, quiere decir que eran conventos reformados, conventos donde se reunía a los frayles, que habían dado ese paso, que estaban en ese paso de conversión. Eso fue muy tormentoso. Si a uno realmente le interesara la historia, sería muy bueno documentarse sobre todo lo que sucedió, particularmente en España. Esa España del siglo XV, es una cosa interesantísima. Cómo se van dando esos conventos de reforma. Luego en el siglo XVI se prolonga ese movimiento, y eso es lo que viene a permitir, que lleguen a América, muchos de los mejores predicadores, y de los frayles más fervorosos y coherentes que tenía la orden en todo el mundo. Eso fue de lo mejor que llegó aquí. Hubo también uno que otro mediocre, siempre puede suceder, pero podemos decir que el estándar de lo que llegó acá era gente de un valor, de una vivencia de los votos, de una claridad sobre su vocación, de amor al estudio, amor a la predicación, práctica de la penitencia. Realmente frayles muy completos fueron los que llegaron aquí, pero era producto de esa combinación entre lo personal y lo comunitario. El querido Luis de Granada, famoso predicador del siglo XVI, habla, por ejemplo, con grandes elogios de un cierto convento que se llamaba La Escalera del Cielo, se traduce, no, Scalacelli, Scalacelli, ese convento, por ejemplo, un convento del sur de España, era un convento de observancia, era un convento donde ya se había dado el paso de la conversión personal al afianzamiento comunitario. Entonces, en este sentido, las personas que están en gobierno, empezando por las superioras locales, pero especialmente la gente de consejo de provincia, las provinciales, y digo esto abiertamente porque ustedes saben que esto se está grabando, se pasa después en internet y esto lo oyen también otras comunidades. Es muy importante que esto se sepa, que los gobiernos provinciales tienen una gran responsabilidad en afianzar caminos de renovación. Mientras tanto, que cada uno se pregunte dónde está su frontera, qué es lo que yo le estoy negando a Cristo. Un retiro espiritual es para eso. Dicen nuestras constituciones, los retiros espirituales son tiempo para contrastar nuestra vida con la palabra de Dios. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos, sea que estemos enfermos, ancianos, jóvenes inexpertos, en edad madura, en puestos de gran responsabilidad, arrinconados, por ahí marginados, del resto de la provincia, sea cual sea nuestra condición, la única pregunta que hay que hacerse es ¿qué le estoy negando a Cristo? El problema no es la hermana que esté hoy de provincial, que hoy está y mañana la quitan, porque ese es el gobierno nuestro y ponen otra que tendrá otras virtudes y otros defectos. Esa es la vida nuestra. Uno tiene que aprender a despersonalizar este tema. Estos temas de renovación no pueden ser porque me cae bien la hermana, porque me cae mal, porque yo tuve un problema con ella, porque es que yo ya la conozco. Esas son niñerías. Eso a duras penas puede tolerarse en una escuela primaria donde las niñas se ponen bravas porque la otra me torció la boca, porque la otra no me quiere, porque ella nunca me presta el borrador. Yo creo que a estas alturas uno tiene que superar eso. Y la pregunta que uno tiene que hacerse no es en términos de quién está hoy o no está en el gobierno, sino qué es lo que yo estoy haciendo frente a Jesucristo. ¿Qué es lo que le estoy negando a Jesucristo? Y por consiguiente, ¿cuál es la frontera que estoy llamado, que estoy llamada, debe decir la religiosa, cuál es la frontera que estoy llamada a cruzar? Esa frontera interior. Esa frontera es la que realmente marca una conversión y es la que realmente da una ruta para lo que tradicionalmente se llama en los retiros espirituales unas resoluciones. Todo retiro espiritual debe terminar con unas ciertas resoluciones. Porque de otro modo, usted está perdiendo el tiempo y por supuesto le está haciendo perder el tiempo a otras personas. Un retiro espiritual termina en unas resoluciones no basadas, por supuesto, en la pura voluntad nuestra que es tan frágil, tan inconstante, sino unas resoluciones basadas en el poder de la palabra. Acuérdate lo que decíamos en el Génesis, la palabra del Señor habita en ti y no puedes traicionar la palabra sin traicionarte a ti misma. Esa palabra que Dios pronuncia dentro de ti, no que la diga aquí otro que es más accidental que cualquiera, que es el predicador que le tocó este retiro. Termina el retiro, desaparece el predicador y la vida sigue. No, aquí lo importante es hacerse la pregunta ¿cuál es la voz que el Señor, la voz que el Señor está pronunciando dentro de mi vida? ¿A qué me está llamando Él? Porque Él si no se va, Él si no se va. Las provinciales llegan, terminan y se van y ponen otra que tendrá otros otros defectos, otras virtudes. El predicador es un accidente que dura unos cuantos días y desaparece, pero el Señor no es un accidente. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán y esa palabra de Jesucristo, la que no pasa y la que está dentro de ti es la que reclama de ti una respuesta y el cruzar una frontera. Si esa palabra que está dentro de ti tú la traicionas, estás traicionándote a ti misma y esa traición se paga en términos de qué? De amargura, en términos de frustración, en términos de vacío, en términos de conflicto contigo misma y es ahí donde se nos apaga la alegría. Somos llamados, dijimos desde la primera charla me parece o la segunda, somos llamados a ser testigos de una alegría inexplicable. No la alegría fácil de explicar, el que se ganó la lotería, que esté contento, ahí no hay nada que explicar, pero la persona que renuncia a tantas cosas, la persona que da un paso con verdadero valor y que tiene esa sonrisa en el rostro, una sonrisa sincera, serena, convincente, esa persona está dando testimonio de que ha pasado, de que ha cruzado verdaderamente una frontera. Entonces, lectura espiritual recomendadísima, pero no puedo ya ponderarlo más, la lectura de ese prólogo, ese capítulo primero sobre la predicación, en el capítulo general de Roma 2010, capítulo de los frailes, ese es todo un tratado de espiritualidad para la misión, eso sí hay que leerlo, eso está muy bien hecho, está muy bien hecho, muchos de los mejores talentos que tiene la orden dominicana en este momento realmente concurrieron en la elaboración de ese texto, eso hay que aprovecharlo. Bueno, ya tenemos claro lo de la espiritualidad de la frontera, ahora tenemos que ver de qué fronteras vamos a hablar dadas las limitaciones de nuestro tiempo, vamos a hablar de tres fronteras, en esta charla vamos a comentar un poquito sobre la frontera del secularismo, por eso aparece ahí la palabra seculum, que en latín significa mundo, significa también un gran periodo de la historia, entonces, per secula, seculorum es por los siglos de los siglos, un siglo es un gran periodo, tradicionalmente se asigna al siglo el número 100, entonces, un siglo son 100 años, pero la idea de seculum es la idea de todo un mundo, todo un mundo, toda una época, entonces, la primera frontera a la que vamos a hablar es la frontera del secularismo, la segunda frontera es la frontera de la miseria y la exclusión, que siempre un llamado en nuestra vida religiosa, y es, se podría decir de lo más propio nuestro, de lo más tradicional nuestro, en el mejor sentido de la palabra, estar de parte de aquellos que no cuentan, de aquellos que no suman, esa es la segunda frontera, la frontera de la miseria y luego vamos a entrar a la frontera del relativismo moral y del subjetivismo, están muy unidos estos tres, entonces, las tres fronteras son secularismo, miseria y relativismo, a cada uno de esos temas le vamos a dedicar una charla, en este momento la del secularismo, luego la de la miseria y exclusión, y luego vamos a hablar del tema del relativismo y del subjetivismo, es interesante ver la relación que hay entre estos tres, entre estos tres modos o aproximaciones al tema de las fronteras, porque fíjate que el secularismo en el fondo es una idolatría de las cosas de este mundo y esa idolatría se concreta en un sistema financiero que ha recibido del Papa este apelativo, homicida, el sistema capitalista, pero es un poco, digamos, es un poco inapropiado utilizar la palabra capitalista porque no es la que utiliza el Papa, este sistema financiero nuestro, esta adoración del dinero que es tan propia del secularismo, necesariamente engendra que miseria y exclusión, entonces fíjate como hay una relación entre la adoración, la idolatría de las cosas de este mundo y la generación de pobreza, la pobreza entendida como exclusión, la pobreza entendida como privación de derechos fundamentales para amplios sectores de la población no es una casualidad, es el fruto de una idolatría, entonces es muy bueno ver la relación entre estos temas, la idolatría de este mundo y de las riquezas de este mundo genera marginación, genera exclusión y a la vez esa idolatría para sostenerse requiere de una mentalidad completamente autocontenida, es decir, una mentalidad que no mira hacia el otro sino que únicamente toma como única referencia el propio gusto, la propia ventaja, las propias metas, eso es lo propio del que idolatra por ejemplo su dinero o sus ganancias, no le interesa a los demás, le interesa simplemente lograr lo suyo, entonces se podría pensar como como en una especie de vértice la idolatría de las cosas de este mundo estaría como en la punta de ese vértice y ese vértice de ese vértice salen como dos patas una es la exclusión del prójimo y otra es la moral subjetivista, esto tiene una relación muy profunda, una moral subjetivista que toma como único criterio lo que a mí me sirva, lo que a mí me interese lo que a mí me gusta es la moral apropiada para idolatrar las cosas de este mundo y es la que trae como consecuencia la marginación la exclusión de muchos otros entonces aunque son tres fronteras diferentes es bueno percibir que en el fondo en el fondo se trata de un solo desafío un desafío que empieza en el corazón humano con su subjetivismo que luego se convierte en idolatría de ciertos placeres riquezas estatus y que luego trae como consecuencia miseria y exclusión es como un solo movimiento un movimiento que está generando unos niveles de miseria y unas bombas de tiempo realmente escandalosas pensemos por ejemplo lo que vive Italia prácticamente semana a semana estuve unos pocos días recientemente por razones académicas estuve allá creo que no alcancé a durar más de una semana en Italia en una semana había dos noticias muy parecidas de estas balsas que vienen de África gente que se viene en condiciones absolutamente demenciales a entrar como ilegales africanos que quieren entrar como ilegales a Europa pero resulta que el mismo fenómeno te lo encuentras en el otro continente te encuentras que en el borde entre México y Estados Unidos hay decenas de miles de personas tratando de entrar entonces hay fenómenos reales de exclusión es decir esto está sucediendo ya y eso es una bomba de tiempo porque muchos están pensando que la única solución es levantar más las murallas levantar más poner cerca electrificadas con mayor voltaje poner más vigilantes con más perros con más fusiles con más balas pero la presión de tantos que se sienten excluidos es cada vez mayor y por otra parte resulta que esos mundos esos mundos del norte esos mundos de los países llamados desarrollados aunque les cuesta mucho trabajo admitirlo y cuando lo admiten lo admiten solo entre dientes necesitan de la inmigración sus tasas de natalidad sus recursos internos y la diversidad de oferta laboral que tienen reclaman inmigración entonces fíjate la situación tan grave en la que estamos a escala global tenemos el sur global y el norte global desarrollado y encontramos al sur millones y millones mucho más numerosos que los del norte excluidos y queriendo entrar al norte y encontramos que en el norte se necesita esa fuerza de inmigración pero a la vez no se quiere perder un solo milímetro de los privilegios no se quiere perder un solo gramo del tipo de vida que están llevando eso es una bomba de tiempo desde esta clave hay que entender muchas declaraciones del papa francisco esta es la preocupación que él tiene con la visión que solamente puede tener una persona que se encuentra con ese panorama lo que está mostrando el papa francisco es que el mundo está ante una bomba de tiempo cuanto más van a resistir las fronteras de italia donde la natalidad no alcanza para la tasa de reposición se considera tasa de reposición en la natalidad que por cada pareja nazcan en promedio se dice 2.1 2.1 niños por cada pareja y como es ese 0.1 de niño ese es otro tema pero matemáticamente eso significa un poquito más de 2 porque siempre hay algunos que mueren en la infancia y resulta que las tasas de natalidad en Italia están muy por debajo de 2 o sea no hay para reponer la población lo que están haciendo de las italianas lo que están haciendo de las francesas lo que están haciendo de las alemanas de las españolas no alcanza para reponer entonces necesitan inmigración pero necesitan inmigración que no les robe sus privilegios y necesitan inmigración que no les cambie su tipo de cultura esa es una tensión terrible sobre esto hablaremos más en nuestra siguiente charla específicamente sobre este tema de la marginación pero es muy importante tener en cuenta la bomba de tiempo que esto significa un país relativamente menor en población como es el Ecuador ha vivido el impacto de esto de un modo dramático uno pasa por España y se encuentra una cantidad de ecuatorianos que tiene la familia aquí muchos de ellos ya con la familia rota después de tiempo de estar allá pues decidieron conseguir otra pareja ya nos aguantaron más y tomaron otra pareja hay una cantidad de personas de Bolivia de Perú de Ecuador sucede menos con los colombianos no porque seamos más virtuosos sino todo lo contrario porque hay tanta resistencia frente a la inmigración colombiana por el problema del narcotráfico que comparativamente hay menos porcentaje de colombianos en estos lugares pero de Bolivia y de Ecuador sobre todo me he encontrado una cantidad de casos de familias destruidas con el agravante de que cuando estos países ven que el desempleo alcanza unos niveles inauditos entonces empiezan a pagarle a la gente para que se devuelva a su país y se devuelven a qué y se devuelven muchas veces a no encontrar ya la familia que tienen o que tuvieron y con una serie de dramas que son también dramas pastorales y dramas para la evangelización bueno pues ese es el tipo de realidades esas y muchos más son las realidades que tenemos que afrontar pero ahora estamos en cierto sentido con el núcleo de este asunto que es el problema del secularismo este tema del secularismo hay que mirarlo o hay que leerlo desde la clave que fue expuesta cuando hablamos de la relación iglesia-mundo te acuerdas que hicimos una lista entonces vimos como se empezaba por la omisión después se seguía con la ironía después venía la ruptura después venía la derrota porque muchos de los cristianos entregan las armas y dicen pues pues pasémonos al secularismo y eso es lo que se llama modernismo modernismo es considerar que el contenido de la fe tiene que ser juzgado y tiene que ser difundido siguiendo simplemente los estándares de cada lugar y de cada época es decir lo que esté vigente diríamos culturalmente hablando entonces desde ese contexto de la relación entre iglesia y mundo y desde el contexto sobre todo modernista debemos preguntarnos cuál es el desafío que nos plantea la secularización ese desafío yo he tratado de escribirlo con tres preguntas que son las que aparecen en la parte derecha para ustedes aquí del tablero la primera pregunta es ¿qué da lugar para lo sagrado? esta pregunta surge en el contexto de la ideología cientificista por favor aprenders esa palabra tener muy claro ese concepto cientificismo ¿qué es cientificismo? es muy distinto ciencia y cientificismo son dos cosas distintas la ciencia es fundamentalmente un método de aproximación al conocimiento que hace uso de experimentación de teoría de hipótesis de contrastación por medio de los mismos experimentos para llegar a un cierto conocimiento la ciencia es un empeño difícil es un empeño noble que sin embargo rinde enormes resultados como se nota especialmente a través de la tecnología la ciencia tiene por supuesto el pleno respaldo de nuestra fe y de la iglesia de hecho muchos grandes científicos han sido grandes creyentes y de hecho la iglesia ha estado en los orígenes de muchas de las instituciones educativas que con el paso del tiempo han acogido a estas teorías científicas y a estos hombres y mujeres de ciencia esa es la ciencia pero ¿qué es el cientificismo? el cientificismo es la pretensión de que el único conocimiento válido es el conocimiento científico y que lo que no se pueda demostrar con los métodos de la ciencia entonces no tiene ninguna validez el cientificismo por su naturaleza es materialista y es empiricista se queda únicamente con lo que puede ser percibido por los sentidos y con lo que puede ser llevado a un laboratorio o contrastado por medio de los métodos tradicionales de la ciencia típicamente correlaciones estadísticas esquemas de probabilidades ecuaciones diferenciales mucha mucha matemática lo que no tenga que ver con ese método de conocimiento no es verdad por consiguiente una dimensión del secularismo es el desprecio a todo lo que no sea material todo lo que no sea la materia la ciencia lo comprobable por medio de experimentos no existe no interesa y no puede tener ninguna relevancia eso es lo que se llama cientificismo el cientificismo es distinto de la ciencia porque la ciencia en el fondo es humilde la ciencia sabe que puede ir asegurando ciertos conocimientos dentro de un determinado ámbito pero la ciencia es humilde hay preguntas ante las cuales la ciencia dice yo no tengo método para responder eso en cambio el cientificismo declara como absurdas declara como carentes de todo sentido las preguntas que no pueden ser respondidas por medio de la ciencia y declara como lenguaje sin ningún contenido aquello que no pertenezca a una teoría científica el cientificismo que por otro nombre se llama neopositivismo prácticamente es equivalente el cientificismo por supuesto que excluye todo lo que sea espiritual excluye todo lo que sea alma cielo infierno reino de dios milagros demonios ángeles todo eso para ellos es simplemente mitología para ellos eso no existe hay que decir que existe un cientificismo que podemos llamar duro y un cientificismo blando el cientificismo duro es el de aquellas personas que realmente están convencidas de que la única postura racional sensata es ser ateo este cientificismo duro lo han practicado y lo practican muchas personas este cientificismo duro cuando recibe un micrófono muchas veces toma una postura realmente agresiva frente a la iglesia y frente a la fe tal vez el caso más conocido de cientificismo duro es un autor que es un biólogo británico llamado Richard Dawkins Dawkins escribe D A W K I N S D A W K I N S Richard Dawkins este señor se pasa la vida dando conferencias básicamente para decir que la religión es perniciosa que es veneno que es absurdo que es ridículo y que el único camino de desarrollo para el mundo es seguir el método científico realmente más que un científico él es un predicador y un predicador no de la ciencia sino un predicador del cientificismo junto a él hay otros autores que he mencionado muchas veces otro británico terriblemente agresivo absolutamente despectivo y grosero con la iglesia y con la fe murió no hace mucho quiere decir hace unos tres años se llamaba Christopher Hitchens con una H inicial Christopher Hitchens entonces hay algunos autores ustedes pueden buscar sobre esto más nombres no quiero aquí saturar con nombres está Peter Singer está Daniel Dennett están hay muchos otros autores que van en esta línea y que tienen el carácter como de de grandes predicadores así como la iglesia católica tiene algunas figuras que alcanzan una cierta relevancia mundial por ejemplo el ex maestro de la orden Timothy Radcliffe es un hombre que es leído y comentado y escuchado en muchísimos lugares del mundo entonces así como la iglesia tiene un raniero canta a la mesa que es popularísimo en todo el mundo y tiene una una gran audiencia pues así también el ateísmo tiene sus propios profetas y tiene sus propios predicadores y entre ellos hay que mencionar a estos a Richard Dawkins a Christopher Hitchens a Daniel Dennett y gente parecida ese es el racionalismo o ese es el neopositivismo el cientificismo duro pero hay otro cientificismo blando que a veces toma no el rostro de una afirmación agresiva en contra de la fe sino más bien una actitud una actitud que se presenta como culta respetuosa ellos se llaman a sí mismos agnósticos agnósticos literalmente lo que quiere decir la palabra agnóstico es el que no llega o no puede llegar a un conocimiento o una respuesta definitiva sobre algo entonces los agnósticos dicen bueno pues sí quizás la realidad pues sí tal vez hay un dios tal vez tal vez no sé tal vez existe un mundo de energías un mundo espiritual trascendente tal vez pero no llega a afirmarlo el cientificismo blando el cientificismo de rostro agnóstico tiene una característica y es que por supuesto no puede recibir el discurso religioso en público si hay algo que tienen en común el cientificismo duro y el cientificismo blando es decir el cientificismo agresivo y este otro que se presenta como respetuoso es que para ninguno de los dos la religión puede tener ningún papel en la discusión de los temas públicos en este sentido tenemos que reconocer yo no sé si con humildad o con dolor o con ambas cosas tenemos que reconocer que los cientificistas han ganado la pelea ¿en qué sentido? en el sentido de que si se va a discutir la eutanasia en el congreso de la república de Colombia no se puede mencionar a Dios para nada es decir Dios no es un argumento no se puede mencionar la escritura no se puede mencionar nada que tenga que ver con religión es decir la religión ha sido excluida del debate público y de ahí pues se pasa a la exclusión de los símbolos religiosos también entonces los crucifijos tienen que salir de las oficinas públicas en estos días hay un debate muy doloroso muy agrio en Madrid porque una de las universidades más famosas de amplio reconocimiento de la universidad complutense que es una universidad pública es decir una universidad confesional pues tenía hasta hace poco tenía capillas en muchas de sus facultades pero ya ha empezado el proceso de cerrar las capillas entonces la capilla de la facultad de historia o de geografía o algo de eso ya mandaron cerrarla entonces ya la gente no puede rezar en la universidad la universidad es un espacio sin religión aquí no cabe rezar váyanse y hay una hay un debate muy serio porque claro los católicos españoles que ya han pasado por la agresividad de una guerra civil hace menos de 100 años saben para dónde va eso saben cuál es el siguiente paso saben que cuando se excluye completamente la religión del espacio público después se empieza a mirar a la religión como una especie de traición al modo de vida de la sociedad y por tanto algo que debe ser extirpado como si se tratara de una enfermedad entonces aunque existe un cientificismo duro y un cientificismo blando y el cientificismo blando se presenta como respetuoso porque es agnóstico simplemente pues no sé y hay gente que sonríe mucho y se agarra mucho las manos pues yo realmente no sé si hay si no hay un Dios yo en eso no entro yo ahí no me meto yo no sé si yo no sé pero si sabes una cosa que el crucifijo sale que el crucifijo se acaba que la misa se acaba que la procesión se acaba que el jurar como era tradicional en la monarquía española que el jurar ante la Biblia y el crucifijo eso ya lo acabó este rey el rey Felipe VI ya acabó con eso ya no hay más ese juramento entonces fíjate que no hay que dejarse despistar por el cientificismo blando ese cientificismo agnóstico que simplemente dice no yo en eso no me meto por eso no te metes pero si te metes si te metes porque tienes que eliminar y eliminas la religión completamente del panorama público en el estado de Oklahoma en Estados Unidos hay un monumento un monumento a los diez mandamientos como criterio y como brújula podríamos decir de la moral entonces vino una vinieron una cantidad de protestas es un símbolo religioso porque un símbolo religioso en un espacio público quitan esos mandamientos de ahí quitan ese monumento no lo lograron no lo lograron porque era un monumento que cumplía una función artística se dijo tenía ya un espacio dentro de la tradición de Oklahoma lo que fuera entonces viene otra idea si ustedes van a dejar su monumento queremos hacerle un monumento a Satanás entonces queremos hacerle una estatua al diablo y han recogido miles y miles de dólares para hacerle una estatua al demonio aparece el demonio jugando con unos niños para que los niños se acostumbren a que hay que hacerse amigo de Satanás es muy importante que los niños sean amigos de Satanás y aprendan a venerar a Satanás entonces si no podemos quitar los símbolos religiosos les hacemos contrapeso con otra cosa es muy importante que uno se dé cuenta para donde van estas peleas porque a veces como son peleas que suceden a la manera de los terremotos es decir se va acumulando y acumulando presión en las placas tectónicas tú sabes que un terremoto se prepara en decenas de años a veces siglos en este momento se están preparando miles de terremotos en la tierra pero irán surgiendo a medida que pasa el tiempo porque los terremotos surgen en general por la colisión de placas tectónicas pero la colisión de dos placas no produce un terremoto inmediatamente tiene que acumularse millones y millones y millones de toneladas por metro o por kilómetro cuadrado para que llegue el momento en el que la presión ya no aguanta más y entonces ahí se produce el sismo o ahí se produce la erupción volcánica o lo que sea estas son cosas que están sucediendo ahora mismo y por eso nos hacemos esta pregunta ¿qué da lugar para lo sagrado? porque lo que quieren los cientificistas es excluirlo es muy importante darse cuenta de algo esto está relacionado con la lucha por la eliminación de la educación católica evidentemente mientras haya colegios que sean específicamente católicos pues hay una porción de la sociedad que va a recibir una impronta bastante clara o eso es lo que se espera una impronta bastante clara de la fe el secularismo implica la desaparición de la educación católica es necesario acabar con la educación católica y ustedes saben porque lo están viviendo que en esta realidad eso está aconteciendo es un proceso de estrangulamiento progresivo es un proceso de asfixia paso a paso un intento de acabar con todo aquello que implique relevancia pública o social de la religión es decir es el intento de asfixiar la religión meterla en la capilla y después cerrar la capilla ese es el intento primero encerrarlos ustedes no pueden hacer ninguna manifestación pública de fe se me van todos para la capilla ah pero les tengo una noticia es que ahora quiero cerrar la capilla y se acaba también la capilla así que se acaban también ustedes lárguense de aquí no hay espacio para ustedes hay que entender que este es un combate y hay que entender que este combate no lo podemos ganar los sacerdotes los religiosos solos no podemos es importante saber que solamente una alianza y una alianza muy firme de convicción y de amor y de afecto con los padres de familia con los profesores con los alumnos solamente si la gente sale a defender su colegio habrá manera de empezar a frenar esto ¿por qué? porque los regímenes que van teniendo tendencias totalitarias lo único que más o menos respetan son los medios de comunicación pero eso se pueden ir manipulando y se pueden ir asfixiando también los medios de comunicación y las manifestaciones claras de la voluntad popular y las manifestaciones claras de la voluntad popular no son equivalentes a un cura con un micrófono no basta un obispo con un micrófono no basta no basta en Bélgica para un cierto debate invitaron a un obispo a que hablara ni sé si era cardenal pero en todo caso una gran personalidad de la iglesia católica en ese país y entonces está el obispo y va a empezar su intervención y apareció por allá una señora una muchacha con una de estas vejigas de agua bombas de agua se la tiró bañó al obispo lo hizo quedar en ridículo todo el mundo soltó la risa y ahora sí si quiere háblenos y no hay nada que lleve a encarcelar a esa persona o a limitar a esa persona para mí es muy doloroso al cardenal Rouko le han hecho lo mismo le hicieron una porquería a este grupo ultra feminista que se llama Femen que son estas mujeres que andan destapándose los pechos en todas partes y gritando y haciendo escándalo le hicieron un ataque al cardenal Antonio María Rouko cuando estaba llegando a su a su residencia allá en Madrid no voy a describir aquí cómo fue porque es demasiado asqueroso lo que hicieron esas mujeres pero es un ataque al obispo ¿qué quiero destacar con estos ataques a esas personalidades? que no basta la voz de un obispo la voz de un obispo va a ser cada vez más profanada asfixiada burlada eso no basta y no basta la voz nuestra y no bastan las razones lo único que puede frenar esto es la conquista de los corazones de los alumnos de los padres de familia de los profesores hermanas si ustedes quieren que haya un futuro para la iglesia católica en este país y en muchos otros países ustedes tienen que tener convicción de que sólo conquistando corazones para Jesús y llegando a una convicción masiva se puede lograr algo ¿por qué? ¿por qué? cuando Hugo Chávez Frías empieza a insultar en público al anuncio que había en aquella época diciéndole que no sabía nada del evangelio y bueno una serie de insultos lo más bajito que dijo fue eso ¿por qué puede decir eso el presidente? pues porque no se levanta un grupo de personas a decir a nuestro anuncio lo respeta el día en que una persona irresponsable hombre o mujer le haga una cosa como lo de la bomba esa de agua al obispo y la gente se le plantea a esa persona y le diga usted respeta a nuestro obispo ese día esos ataques empiezan a desaparecer si no hay laicos si no hay corazones conquistados para Cristo que defiendan a los sacerdotes que defiendan los colegios católicos que defiendan las capillas un lugar un frente gravísimo de esto es España por favor estén atentas a las noticias de España yo todos los días estoy atento porque sé que lo que está pasando ahí va a empezar a suceder muy pronto acá pero muy pronto entonces intentaron hacer un video no pornográfico pero sí de desnudo y de todo eso en la catedral de la Almudena en París no en Madrid en Madrid en Madrid intentaron hacer eso entonces llega un grupo de personas por allá una muchacha medio se desnuda dentro de la catedral ¿por qué esas cosas suceden? si a esa persona en el momento en el que empieza a desnudarse 25 laicos y laicas le dicen usted me respeta mi catedral ya no sucede ya no sucede ¿qué quiero decir? que la lucha de la secularización implica la conquista de corazones y fíjate que ahí está la gravedad de la mediocridad y la gravedad de la tibieza nuestra ¿tú crees que una religiosa cómoda tibia una religiosa mediocre crea genera ese nivel de convicción en los laicos? ¿una religiosa acomodada caprichosa mediocre es capaz de generar ese amor a Cristo en los laicos? yo lo dudo mucho yo dudo mucho que religiosos tibios mediocres secularizados ellos mismos logren engendrar ese nivel de amor y si no engendramos ese nivel de amor realmente no tenemos defensa frente a este a este punto por eso viene el segundo interrogante el lugar para la piedad la piedad entendida no como una rutina de devociones la piedad entendida en su sentido original esa palabra es lindísima la palabra Pietas es una palabra romana euseveia se dice en griego pero me interesa más el sentido romano Pietas indica el amor que es característico de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres los romanos se dieron cuenta que de tantas formas y manifestaciones que tiene el amor hay una particularidad en ese amor dulce intenso holístico diríamos integral con el que un papá ama a su hijo y la manera como ese hijo se siente amado por ese padre y le responde también con amor eso es la Pietas entonces he aquí otro desafío y he aquí una puerta de respuesta para nosotros necesitamos renovarnos en la piedad que es renovarse en la piedad renovarse en el fuego de amor porque solamente las religiosas que estén renovadas en un fuego de amor fuego de amor por papá Dios son las que van a contagiar por favor nadie se llame a engaño después vamos a hablar de problemas de pobreza y de marginación pero nadie se llame a engaño la sola acción social la sola dignificación de la persona humana no basta para producir estos niveles de adhesión que son necesarios porque el laico que se levante de su asiento para impedir que se desnude una mujer para profanar la catedral de la almudena en Madrid ese laico que se levante a enfrentarse con una desconocida para impedir una profanación ese laico no va a hacer eso simplemente porque le han dado bastantes libras de arroz o porque le han dado un techo donde cobijarse eso también lo da el Estado la única manera la única razón para defender un colegio católico y la única razón para defender un templo católico y la única razón para defender a un arzobispo caigame bien o caigame mal porque probablemente uno le cae mal a Antonio María Roco como persona pero es que esto no es asunto de que me caiga bien o mal es que es el arzobispo lo mismo con el señor este el monseñor este que fue vilipendiado en Bélgica la única manera de que un laico llegue a esa convicción es porque tiene adentro amor a Jesús porque le duele el Evangelio porque ama entrañablemente a la Iglesia y eso no se logra si nosotros no nos renovamos en este espíritu de piedad entonces hay que hacerse esa pregunta y por eso realmente yo les invito a que estas últimas horas nos quedan un poquito más de un día de retiro realmente clamemos el Espíritu Santo es que nuestra tibieza es ruta de suicidio suicidio comunitario suicidio histórico en el sentido de desaparición de nuestra presencia y la última pregunta ¿qué da entonces lugar para la Iglesia? y ahí nos damos cuenta que ahí es donde entra el papel de la comunidad el papel de la comunidad no es solamente la conquista de cada corazón sino es la obra de comunidad no podemos descuidar la celebración comunitaria de la fe esa es la verdadera defensa frente al secularismo estos son grandes desafíos estas son grandes necesidades pero hay una cosa que sabemos precisamente ante los grandes desafíos y en las grandes necesidades es donde mejor conocemos que grande que hermoso que poderoso y que compasivo es nuestro Dios Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo el Padre y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Gracias.